Nada duele como ser Sabiendo que el amor fue suyo por completo ¿Cómo puedes comprender que estando junto a él Hay un futuro incierto? Detonando madrugada Conteniendo los deseos Esperando su llegada Aunque sea por un momento No hay nada que duela más que tener que aceptar Cuando tú eres la otra Aprender a conformarte con las obras No ser más que la mitad El espacio que ocupa en su vida Este amor que regresa y se va No hay nada que duela más que tener que ignorar Que grita la conciencia Y vestirse de paciencia Sin que importa el que dirá Si el destino lo ha puesto en tus manos Este amor que hace bien que hace mal Como puede ser la hora Ya salve Ya estará una O no hay nada que duela más que tener que pretende que estar Nada duele como amar sabiendo que el amor no es suyo por completo ¿Cómo puedes comprender que estando junto a él hay un futuro incierto? De tomando madrugada, no teniendo los deseos, esperando su llegada, aunque sea por un momento No hay nada que duela más que tener que aceptar cuando tú eres la otra Aprender a conformarte con las obras, no ser más que la mitad Y despacio te ocupa en su vida, de este amor que regresa y se va No hay nada que duela más que tener que ignorar que invita la conciencia Y vestirse de paciencia, sin que importe el que dirá Si el destino lo ha puesto en tus manos, este amor que hace bien que hace mal Como duele ser la otra La parauda La Palabra La Palabra